Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa. Mi nombre es Alejandro Camal. Y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa nieve de mango para esos días de antojo, optar por algo saludable. Para esta receta lo que vamos a ocupar va a ser dos tazas de mango previamente picado, una taza de almendras, media taza de leche evaporada, media taza de media crema. Para endulzar puede utilizar Estella, Esplenda o azúcar morena. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra receta. Lo que vamos a hacer es licuar todo, pero le recomiendo que empecemos licuando el mango con la media crema para incorporar más fácil. Podemos aprovechar esta receta para realizarla en familia y que los niños empiecen con hábitos saludables. Recordemos lavar perfectamente nuestras manos para evitar el COVID y otras enfermedades. En este caso yo utilicé el mango ya que es fruta de temporada, pero pueden hacerlo con cualquier otra fruta, ya sea plátano, fresa, melón u otros. A mí me gusta mucho el mango porque es alto en vitamina C y los diabéticos hay que tener cuidado con la porción al día ya que es muy alto el azúcar. Bueno, ya que tenemos nuestra mezcla bien licuada y no quedan trocitos, vamos a vertirla en un recipiente. Bueno, así quedó nuestra nieve de mango. Realmente queda como consistencia de raspado, pero igual sigue estando súper rica. Yo se los recomiendo para esos días de calor y tengan antojo de dulce, optar por este postre saludable. Para decorar nuestras nieves utilizamos frambuesa y trocitos de chocolate semiamargo. Recuerda utilizar las frutas de tu paquete alimentario. ¡Provecho!